Dedicarse a lo que apasionas desde pequeño pienso que es el sueño de todo niño, de toda persona que le gustan los coches. Esperemos que algún día pueda ser así, que me pueda dedicar a esto al 100%. Pero bueno, para ello hay que seguir trabajando, seguir esforzándose al máximo y esperemos que algún día pueda llegar. Nadie me ha exigido ganar ni nada, lo único es tener una evolución desde el principio hasta el final, pienso que eso lo hemos cumplido. Yo cuando me pongo el casco me gusta correr, me gusta darlo todo y no dejarme nada y eso es lo que hago. Voy a cada rally, lo intento preparar de la mejor manera posible y cuando me pongo el casco lo doy todo. ¿Cuál fue el año de la carrera de la carrera de la carrera de la carrera de la carrera? En el principio demostramos un ritmo muy alto, ahora ya pues estábamos luchando por el campeonato, la verdad que una temporada inmejorable. Desde Lorca sí que en tierra es verdad que nos costó un poco más, la conducción con un 4x4 en tierra no es tan parecida a dos ruedas motrices, pero nos adaptamos rápido, sabemos que todavía nos queda seguir evolucionando en ese terreno, pero bueno, con kilómetros seguro que lo conseguimos. Después pues tuvimos ese pequeño abandono en Córdoba que la verdad que si no llegase por eso pues estaríamos aún con más opciones dentro del campeonato. Y luego los rallies del norte, llegamos aquí a Asturias, para mí era impensable conseguir las dos victorias tanto en el Princesa como en Llanes. Sabíamos que José Antonio iba a estar muy fuerte aquí, pero llegamos con muchos kilómetros de test. En el verano la verdad que gracias a todos los patrocinadores pues pudimos correr y estar sentados encima del coche mucho tiempo, y creo que eso pues se notó de cara a esta segunda mitad de temporada, que bueno, el ritmo que tenemos ahora es bastante alto y podemos estar luchando de tú a tú en cualquier parte, en cualquier rally. Princesa y Llanes fueron dos rallies perfectos, quizás más Llanes por las condiciones que había, era un rally muy muy complicado y pienso que lo supimos gestionar y muy bien, además pues también Daniel Silva, el ingeniero, nos puso un coche perfecto, el Citroën en agua la verdad que me sorprendió muchísimo porque se comportó muy bien, en el Princesa sí que es verdad que la lucha estuvo ajustadísima hasta el final, pero tuvimos ese pequeño fallo ahí en el tramo de Oviedo, pero bueno, pienso que todos cometimos errores en ese rally, el ritmo que llevábamos ahí era altísimo y era lo normal. Creo que todos los pilotos que estamos ahora participando en el supercampeonato tenemos el ritmo para salir fuera y estar peleando por los rallies. Es un paso que tengo muchas ganas de dar, pienso que bueno, pues todavía me queda seguir cogiendo experiencia, pero por qué no, pues coger esa experiencia en rallies más largos, más duros, que seguro que me darán un aprendizaje mayor. Nuestra idea es empezar en Monte Carlo, sabemos que es un rally complicado, como todos los del Mundial, pero bueno, Monte Carlo más si cabe, lo intentaremos preparar de la mejor manera posible y pienso que tiene que ser un año de aprendizaje más aún que este. Hay que salir afuera, conocer los rallies primero, ver pues dónde se está, no cometer errores tontos, como por ejemplo pudimos haber cometido este año y pienso que va a haber que darlo todo pero de manera progresiva y atacando donde sepamos que podemos atacar. Tanto Daniel como Fontes son personas que entienden mucho de carreras, que saben de qué va esto, me han ayudado muchísimo desde el primer día que me uní a ellos, el primer test que hicimos pues trabajamos muy duro, me ayudaron muchísimo y pienso pues que sin ellos no sería posible y no estaríamos ahora mismo donde estamos. Yo sigo siendo el mismo, sigo pues con mi día a día, haciendo lo mismo que hacía antes, sí que pues pienso que a nivel de pilotaje hemos dado un paso muy grande hacia adelante, pero bueno, todavía queda mucho trabajo que hacer, trabajar muy duro y esperemos seguir evolucionando año tras año. Si echamos la vista atrás siempre hay errores, hay cosas que mejorar, pero también soy de los que piensa que sin esos errores no mejorarías, siempre se aprende mucho más de los errores que de las victorias, así que sin esos errores pues seguramente no hubiera mejorado tanto como he mejorado, así que no pienso en el futuro, en el pasado, pienso en el futuro. El tiempo ha pasado muy rápido, hemos ido evolucionando y es muy complicado, esto de deportes es muy caro, cuesta mucho pues conseguir los patrocinios, yo pues gracias a Albe Maco, a MMR, la verdad que estoy súper contento, me lo dan todo y espero pues seguir que sigan apoyándome muchos años. Esperemos que cerrar esta temporada con una victoria y bueno, pues por qué no pudiendo llevarnos el supercampeonato y esperemos que la próxima temporada empiece pronto. Y ese chupinazo de generación, ganadores del rally.